hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal mira cómo se hace hoy hablaremos de cómo pueden abrir e instalar aplicaciones de mat con desarrollador no identificado empecemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape ningún punto importante ahora sí empecemos a hablar acerca del tema bien los computadores smart son conocidos por ser extremadamente vanguardistas además de tener por supuesto una elegancia y una exclusividad dignas de envidia ahora bien estos computadores chicos son sumamente seguros lo que implica que no podemos estar instalando cualquier aplicación a menos que evidentemente goce de la autorización notariada de la compañía es algo similar a lo que sucede en android es decir normalmente android viene con su tienda de aplicaciones para que podamos descargar las aplicaciones de allí sin ningún problema lo que sale fuera de esta tienda de aplicaciones y nosotros descarguemos pues evidentemente tiende a ser riesgoso y por supuesto mis amigos que la compañía no se responsabiliza de nada con respecto a ese tipo de descargas ok así como sucede con android entonces sucede lo mismo con más por lo que tienes que tener mucho cuidado a la hora de tú como tal descargar una aplicación y quererla instalar en tu mac si no está certificado ahora bien el escudo que protege a esta interesante computadora no es más ni menos que gatekeeper así se le conoce a este escudo si tú quieres invalidarlo para poder como tal instalar algún software quizás de terceros o que estés desarrollando pues dependiendo de la versión vas a tener que hacer ciertas cosas si por ejemplo utilizas el sistema mac os catalina entonces en el doc vas a hacer clic en el icono de launchpad luego escribes terminal y ahora haces clic sobre el resultado mostrado posterior a esto vas a ingresar como tal el comando sudo spctl master disabled y posterior a ello vas a ingresar la contraseña de tu equipo eso te va a ser solicitado sin ecuano ok ahora una vez que hayas hecho esto entonces como tal vas a poder dirigirte a la preferencia del sistema te vas a seguridad y privacidad y ahora vas a encontrar un apartado que dice cualquier sitio seleccionas allí y una vez que lo marque vas a poder instalar cualquier programa ahora qué sucede si tienes la versión big sur bueno en este punto como tal debes saber que también se puede resolver el inconveniente bien lo que tienes que hacer aquí es sencillamente dirigirte a preferencias del sistema que está dentro del menú de apple de baja seguridad y privacidad y allí vas a seleccionar el botón a abrir igualmente una vez que los selecciones se van a desactivar lo que vienen a ser los escudos de gatekeeper y vas a poder hacer tu instalación ok bien eso es todo chicos regálenos un like suscribanse al canal de youtube y activen la campanita de notificaciones bye bye